¡Suscríbete! 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 ¡Es buenísimo el apeleto, señores! ¡Es excelente el envío de Hernández! ¡Y en un poquito más de 3 minutos ya tenemos el parcial de 3 a 0 para el vuelo de casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno estamos en la plain слушato! ¡No se baila de Dios! ¡Si bien nos sea un Experién! con la gente de choque y si va a ser visualizar los números de las camisetas de acá lejos están realizadas y camisetas con números negros así que bueno vamos a ver pero la presentación es más tarde 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 y mora ah 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 Bueno, la canción del equipo corredor de Ventura, Y la canción del equipo corredor de Ventura, Ataca el otro... ... 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 .. ... ... ... ... ... ... para poder cargar por la derecha, Hernández tiene salteo, se le da a Gomez Páfaro Ruiz, tiene el presidente, hace menos, y el presidente tiene apoyo por dentro, va al paso para la derecha, y la batalla, y la batalla, y el segundo ataque, el equipo gordo B, y la batalla de Castilla, y la batalla de Castilla, y la batalla de Valencia, y la batalla de Valencia, y el presidente de San Luis, y la batalla de Valencia, y el presidente de San Luis, y el presidente de San Luis, que es muy bueno para aquí, y el compañero Abierta, y el presidente de San Luis, y la batalla de San Luis, y el presidente de San Luis, La verdad es que mi cámara, el 96, sabés que la pantalla está en la cabeza, no sabés que la pantalla está en Europa, así que está medio complicado. ¿Vieron dos? Claro. ¿Vieron dos? Renzo, Martín, bueno, con México, también en Europa. Así que bueno, nada, espero ser un punto de fin del club. Por suerte siempre es lindo tener a gente del club. Cuando hay buena compañía en el partido, o sea, ¿qué te parece? Bueno, estamos en vivo señores, aquí en las instalaciones de Marista. Tenemos 65 minutos de juego. Vamos a estar en line, a favor de nuestra, la va a tocar Tomás Bartolini. Ya hay un cambio. No creo que hay corredores. Vamos a ir. 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 Por supuesto, por el momento de hacer y vedere la mochila, por tanto evidencia como Radolini solo. Yo no quiero estudiar la mochila que no quedara ningún grupo para acá. Pero pues, a uno hacer lo posible. Ganamar la altura Marista. No vamos a ir. お前 Vil. Lo�, lo� brancó try, cancha, ancha. Vamos por elante. Y él está en la dernier forma. A ver, es el mismo equipo que ya está. Alo, está por el último grande elло de Montaña. ¡Gracias! 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 Bueno, el partido está en una meseta, está un poco parado. Tengo que comentar lo que está sucediendo. Pero ahorita está hablando con los mesetas, que estamos en la rubia, con la rubia. O sea, el partido está en la mesa. ¿Sabes? ¡Gracias! 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 La enciena se terminó sin esto en unking grabar y campes permettandole a seemedizar muy granad litt Siéntica! Estamos en vivo. TV Dunk bing aquí. Este es el incógnito. KCQ. C вдох y la Hápaga númeromayı y L peuter van a subir adelantevisney. Zoroo fast chi jantina quina korko contó a Dora dena a fuego. No, 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 no. El equipo se divierte con los tipos que se miran en la banca, entiende el juego, sabe comunicación, ordina, es que acá tiene que irse. Impresionante, tiene chico que tiene que pasar 70, valiente para el ataque y se anima porque tiene que ser valiente del mar. Bueno, juegan los peques por estar, le quería tirar a Dudoso y se la daba a Ruiz, a Paco, pero no, el pique lo desalienta un poco al Wynn. ¡Gracias! 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 ¡Realmente estamos hablando con derecho al desarrollo del macho! porque va bien, se corta, hablado... bueno, silencio... eso y brisa de respeto por la gente de Mar 나올, pero bueno, tiene que ser el ejercicio del vocal. ¿Vale el vídeo de Julián Viola? ¡Cortito, cortito, cortito, cortito! No, no, no entró! Julián Andés la agarra, mete en su brazo... No va a salir esa pelota. Va para adentro de la pelota. Vienen que no lo guardan ese chico y lo trajeron entre los ojos. Un picante que no lo han visto, se apurra. Segunda, segunda. ¡Arrodita! ¡Arrodita! Primera, zumitas con la moneda. ¡Ch yelleders! Blanco, Brague, Brague. Pero le pasa al fondo. Maclava! Ponla, matic, a la wonta. F syntaxeintra la punta. ¡Aplausos! Música detenido, deteniendo, 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 y debajo lo se da a guardar y se necesita marcar puntos, necesita avanzar, le va a jugar con su cancha ve su gente, sabe jugar al trancho y quiere mover la pelota cuando termine, que se extrave todo porque se para, se para no van a entrar en ritmo, no van a entrar en partidos que ya se extrañen por lo mediante el primer equipo, 21 minutos si, 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 si mi hijo hace 4 horas eso que lo voy a estar 3 minutos tarde, hoy tiene 9 horas que grande, que repito, feliz, hola conmigo Andrés Ruiz Baca, quien les habla un placer estar en vivo en esta transmisión un honor, compartidlo con todos ustedes amigos, que estén sabiendo lo que va a suceder aquí, en esta que sigue, sumando la victoria no la agarró bien no la agarró bien no la agarró bien no la agarró bien la hizo, me da muy bien me la pudo elevar, la pelota va hacia afuera va a lugar va a lugar, va a salir de kilómetros para el fin de todo es y cuando me dio la paz va a lugar de la escuela pero hacia afuera y no la agarró bien no la agarró bien como hay en vigor y sube la vida y suscríbete ah vamos a analizar el terreno vamos a seguir el equipador del campo Tomás Gómez que se ve en el clon y Álvaro Tableta que se ve en el clon pero se le fue para adelante nuevamente Gómez 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 pero bueno vamos a ver qué pasa ahora hay otras formas de jugarlo mejor siempre nos habla de las dos formas de jugar en el terreno de ataque y todo el otro juego a ver a ver dónde se forma a ver cómo se forma el mismo Fernández entre el ala y el segunda o en el segundo o en el segundo el segundo lo hace cuando el fin de la tarde es un ganador lo hace el ganador lo hace que no puedo lo que hacemos es cuando atacamos cuando atacamos vamos variando el terreno de ataque que no viene el descompo por ahí si vemos que les creo que lo hizo es que lo tenemos más que mirar por ahí se va a traer un saludo y ahora 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 se va a traer un saludo y la gente que tenía con él, justamente en el punto de vista. Ella fue, siempre, tratando de quitar la pelota y no quedarse, justamente se fue el ejército de la propia, obviamente, un reajuste, creo que no me estaba diciendo, basta de eso porque la venía como para el enteciendo. Y encima que está cortando el partido, volvés a hacerlo más trabajado, intento hacer más. No llegaste a la presa, no llegaste a la presa. Y ya lo que dicen mucho es que también lo hacen la presa que es que lo tienen. No llegaste a la presa, no llegaste a la presa, no llegaste a la presa, no llegaste a la presa. Entran al vestuario y hacer la charla, porque sé que en torneos cutáneos, que a mí te entran y después entran, ya hablan más o menos. Acá después, ¿sabes? No me acuerdo. No me acuerdo. Me decían tratar de filmar, creo que habló el azul, pero afuera. Perdón, el Álvaro afuera habló. No me acuerdo de haberlo visto antes. ¡Adentro señores! El peso de 30 minutos de juego. Nuevamente es uno más tres. Parece que va a ser un partido de palo. Muy difícil para lograr el trabajo. Nuevamente es uno más tres. 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 ¡Buenos! 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 Bautiza adentro señores adentro banderas a ponga al cielo de los van de Cuyo. ¡Milio de la rodilla! 9 a 6 las cosas pasadas a la media hora del juego. Ya vas quedando un poquito. Tenen mi calibre a la frontería los cuatro dos. Sí. que tiene el pueblo con puro penales. ¡Gracias! 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 El Vale bueno bueno no 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 sí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...deja el juego ... 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 para adelante para adelante ¡Aplausos! 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 Esto que hago hace para la Sangre X Estábamos mucho La cadra fue para arriba Otra cách se fue ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dog ähnlich! ¡Dog warnen! ¡Dog 뉴스 seajeo. ¡Dog没事! ¡Dog ambas soap! ¡Dog sight! ¡Dog uneucta de policía! ¡Dog suave el buen convocie! ¡Pónse de arroz! ¡HH, ¡ south państwa entre ya! ¡Mont落 la 2015 con la P範era. ¡Ya. Lab emotions услuchan al PS'? para la plena, pero le dan mucho ritmo pero bueno, por ahí cuando volvieron y con los años de dejar espacio y todo... obviamente el ritmo echamos fuera el laburo y la salida de los bonitos para la policía y ustedes quieren quedar en pará y empujan y es el trabajo de un tipo y los que tienen es que... exactamente, exactamente ¡Gracias! 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 Dora tiene la peota en el medio de la cancha Más adelante se saca a uno El segundo no puede La peota en el medio de la cancha Más adelante se saca a uno La peota en el medio de la cancha Más adelante se saca a uno La peota en el medio de la cancha Más adelante se saca a uno La peota en el medio de la cancha Más adelante se saca a uno 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La pelota sigue en control, ahí va Nassif, el otro nuevo. Viola que da juego, empuja el muchacho abertudo. Este fue lo hermano, este fue lo hermano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Valeroy, que el jockey para poder marcar el try, pero es un buen defensivo, si quisiera, también estaría bien. El equipo no tiene que ser rendido. Gana en altura. Va a ser adelante el Panky. ¡Gracias! 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 Bueno, última pelota Fue mi paternita y y y y y y y Es una familia de que se ve muy bien. Bueno, charlamos acá un poco de todo. Fue un poco de tiempo de tiempo. Queda un poco de tiempo. Está paradito. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay determinadas. Si me diste salga de la pelota, no se termine de marcha. Si... Están los tres. Está... Lora, la Flubor y la Flubor. ¿Vean a ver qué pasa? No cargando. No hay que ir. ¡Lulín! 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 ¡No se corta hace mucho! Sí, se terminó en un tercero ese, justamente. ¿Bien? No tenés niña. ¡Bien el falso había alejando el cero! No está... ¡Híper terminado para nosotros! ¡Para... Es una ruta. ¡Híper terminado! ¡Híper terminado para atrás! ¿Sabes que tiene otra cadena? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.